LUNES INSPIRADORES con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a LUNES INSPIRADORES, hoy en un nuevo capítulo donde de nuevo tendremos ocasión de aprender mucho y además lo haremos con la compañía de un profesional con una amplia trayectoria que tendremos ocasión además de descubrir para todos aquellos que no sepáis quién es Rice Busón, pero en este caso sí que sabéis muchos de vosotros que nos seguís desde hace siete temporadas, quién es David Tomás. ¿Cómo estás David? Bienvenido. Muy bien, muy bien ayer, con muchas ganas de hablar con Rice y hablar de filosofía, de liderazgo, de management, de todo lo que nos pueda contar. Qué maravilla, sin duda, muchos también de los que le habéis dado al Play tenéis ganas de escuchar a Rice porque evidentemente le seguís en sus redes sociales, también habéis leído sus libros, por lo tanto hoy se prometen divertidas y sobre todo con un amplio aprendizaje sin duda. Rice, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, estoy perfectamente, encantado de estar con vosotros, creo que hacéis un muy buen trabajo, es un podcast súper interesante, con gente muy interesante, entonces nada, es un placer. Pues un placer escucharte, te agradecemos también tus palabras sin duda. Antes de empezar a charlar contigo, descubrir cómo son para ti los lunes, pues nos gustaría saber cuál es el reto líder que nos plantea David esta semana, adelante. Pues mira, Jeff Bezos en Amazon tiene un mensaje que es, siempre es el día uno, le llaman day one, el día uno y es una actitud que tienen ellos en cualquier cosa que hacen, es como empezamos, como si hoy fuera el día uno. El reto líder de esta semana consiste justamente en tratar esta semana como si cada día fuera day one, cuando te levantas por la mañana, es el primer día que entras en tu trabajo, es el primer día que haces cualquier acción y tener esa actitud de, it's always day one, siempre es el primer día en el que arrancas un proyecto. Pues fantástico, como siempre con esa ilusión de lo que generan esos primeros días, esas primeras veces en general, pues aprovechar esa energía para aplicarlo en absolutamente todo en esta vida. Gran reto líder de David Tomás que nos planteaba de nuevo en esta semana, ya sabéis que podéis comentar en sus redes sociales, pero ahora sí, Rice, que es para ti un lunes, que supone para ti el primer día de la semana. Bueno, pues esta pregunta recurrente que hacéis, la verdad es que es muy interesante. Para mí el lunes es el día en el que empiezas a construir la semana, por lo tanto es un día muy importante, es el día en que tienes que venir con ganas de hacer cosas y todo esto, si no, mejor que no te levantes de la cama. Entonces suele ser el día de más en que casi siempre me he reunido con los equipos que he llevado, donde, aparte de hablar del fin de semana, por supuesto, planificamos la semana, cuáles son los objetivos, cuáles son las tareas que hicimos la semana pasada, que se podía mejorar, todas estas cosas. Entonces empezamos a construir una semana que si al final lo hemos hecho bien, nos vamos el fin de semana contentos y con una sensación de libertad mucho mayor. Pues sin duda esa sensación de libertad mucho mayor, bueno, yo creo que es lo que todos pensamos y deseamos cada vez que tenemos esa sensación de libertad que sea prácticamente ilimitada. Pues bien, toca saber cuáles también esas sensaciones que le ha tocado vivir a nuestro invitado de hoy desde sus inicios hasta en lo que se ha convertido a día de hoy en un referente. David, adelante. Venga, pues vamos allá. Hablaremos de tus dos libros, filosofía para directivos y aprende a pensar como un gurú. Pero antes, bueno, vamos a hablar de tu trayectoria, de tu experiencia, de tus aprendizajes y arrancamos. También nos gusta arrancar, pues conocer, oye, pues cuáles eran los valores, qué mensajes te daba tu familia, en qué te insistían y luego también qué te lleva a convertirte en un filósofo, que luego has ido mucho más allá, has hecho más cosas, pero cuéntanos toda esta trayectoria inicial. Bien, pues nada, encantado. Mira, yo la verdad pues soy hijo único, o sea que he tenido una influencia, he intentado aprender de mis dos padres, de mi padre y mi madre. Y yo que sé, mi padre era una persona pues un poco idealista, digamos, con un sentido, pues bueno, de justicia de las cosas, con un amor por el conocimiento bastante importante, aprendí idiomas, ¿no? Estábamos en tiempos de Franco, ¿no? Para evadir las fake news que había entonces y poder leer otra prensa, escuchar otras radios en aquellos tiempos, ¿no? Y bueno, con un espíritu crítico, nosotros debatíamos mucho en casa muchas cosas, ¿no? Entonces no existía Google. Nosotros teníamos una inmensa enciclopedia Larousse, digamos, en el centro de la biblioteca y todas las discusiones acababan con la entrada correspondiente en la enciclopedia, ¿no? Entonces yo he aprendido a apreciar, ¿no? El mundo de los libros y sobre todo el conocimiento, esto es algo que evidentemente me ha marcado muchísimo, ¿no? Y por lo tanto el diálogo, el respeto, ¿no? Digamos, todo eso es fundamental, ¿no? Y diría que por parte de mi madre, pues un perfil totalmente diferente, ¿no? Una persona mucho más sociable, mucho más atada, digamos, al suelo, ¿no? Más realista. Pues yo a los 16 años quería abandonar la escuela, ¿no? Decía yo quiero ser escritor, estoy aquí perdiendo el tiempo con las matemáticas y con el latín y todo esto, ¿no? Y mi madre, pues me insistió en que no lo hiciera, me lo hice entender, me sedujo con esta idea y, bueno, le hice caso, afortunadamente, ¿verdad? Y luego, pues precisamente en esos últimos años, ¿no? De lo que sería el bachillerato ahora, pues es cuando tomó forma esto de, bueno, pues empecé a leer ensayo y ya tenía claro que quería hacer filosofía y, bueno, empecé la carrera de filosofía donde pude realmente desarrollar lo que soy bastante, tuve un expediente académico bastante brillante, digamos, matrículas de honor, a partir del segundo año dejé de ir a clase porque me aburría, entonces pacté con la gran mayoría de profesores que yo quería investigar, quería hacer trabajos de investigación y ellos me conmutaron un poco la pena de los exámenes por hacer esos trabajos que algunos, pues, lo utilizaron en clase y que a mí me sirvió, pues, pues, para desarrollar un poco, pues, algunas capacidades de investigación que siempre me han ayudado en el resto de mi vida, ¿no? Y, bueno, me licencié en filosofía durante un periodo corto de tiempo, estuve como profesor de ciencia política en la universidad, pero con la ley de reforma universitaria, todos los que éramos contratados, pues, nos, digamos, echaron para que opositáramos, digamos, a una plaza de titular. Yo, entonces, como ya tenía un hijo y conocí a algunos amigos míos que hasta los 40 no habían conseguido esa plaza, para mí eso era algo que no entraba en mis planes, ¿no? Y, entonces, me metí en el mundo de la empresa privada, ¿no? Por aquellos tiempos yo, pues, ya era un tecnólogo, me gustaba mucho la tecnología y sabía programar y todo esto, y, entonces, bueno, a medida que iba trabajando también fui completando una serie de estudios, por ejemplo, de ingeniería de software, escribía en revistas de informática, en algunas bastante importantes como en Microsoft Programmer Journal, y luego también, pues, en ESAD, pues, hice mis cursos de administración de empresas, estudié también en Estados Unidos, y, entonces, bueno, eso me ha permitido tener esta, digamos, doble perspectiva, ¿no? De, digamos, de lo que es el pensamiento y el mundo de la empresa, que creo que es lo que mejor puedo aportar y lo que refleja en estos últimos libros que conocéis. Qué bueno. Oye, y ese cambio al mundo de la empresa te costó, porque, claro, viniendo, pues, de filosofía y y estando en la universidad, pasar al mundo profesional, ¿cómo fue ese cambio? ¿Te fue sencillo? ¿Qué diferencias más significativas viste? Sí, sin duda, es otro mundo, ¿verdad? Yo creo que descubrí, digamos, pues, algunas capacidades que a lo mejor no había nunca, digamos, utilizado, ¿no? Y, bueno, la capacidad de conectar con la gente, de hacer cosas, etcétera, pero evidentemente, pues, tengo un perfil, digamos que, y de hecho es lo que he hecho toda mi vida, me encuentro como un pez en el agua en los ambientes de incertidumbre. Por eso casi toda la vida lo que he hecho es arrancar proyectos digitales desde cero, crear equipos humanos, organizar el caos, tanto si son departamentos, divisiones, empresas, etcétera. Y eso es lo que me gusta, ¿no? Cuando las cosas ya empiezan a estar planificadas, ¿no? Y que estás luchando por un 5% de vida cada trimestre y todo eso, entonces me aburre soberanamente, ¿no? Sé que se puede ganar más dinero, pero realmente a mí lo que me apasiona es hacer cosas nuevas, es emprender, es la innovación, la creatividad y poco la política. Y eso es lo que siempre, pues, quizás me ha costado mucho, ¿no? Digamos, la política corporativa. Oye, y en tu libro, ¿no? Filosofía para directivos, nos hablas de la idea esta de, al final, pues, filosofar, ¿no? Es decir, tener esta capacidad. Yo creo que en el mundo de la empresa nos falta un poco esa capacidad también de pararnos y reflexionar cómo lo consigues tú, ¿no? Cómo consigues, pues, filosofar y cómo lo haces también, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Sí, bueno, la realidad es que si he publicado este libro ha sido porque la editorial, pues, me impulsó a ello porque saben, digamos, Manuel Pimentel, ¿no? Que es el, digamos, el dueño de la editorial, ¿no? Miembro de Baker McKinney, entonces conoce muy bien la empresa y los directivos hoy en día, digamos, una vez ya tienen la posibilidad de conocer todo, tienen másters para todo, etcétera, pues, la perspectiva filosófica tiene mucha interés, mucha curiosidad y tiene mucho que aportar, ¿no? Entonces, este libro intenta rellenar este vacío, ¿no? Pero también quiero decir que, a pesar del título y porque hay esa necesidad en el ambiente de organizaciones, realmente es para todos. De hecho, mi lema es la filosofía es para todo y para todos, ¿no? Para todo porque mucha gente dice aquello de, bueno, pero es que la filosofía no sirve para nada, ¿verdad? Claro, porque sirve para todo, porque, digamos, el filosofar o el pensamiento, ¿no? Que es la esencia de la filosofía, sirve para las cosas cotidianas, para las cosas importantes, para todo. Y sirve para todas las personas porque todo el mundo piensa y todo el mundo tiene esas necesidades, ¿no? De tomar decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, hay que perder el miedo, digamos, a esa concepción de la filosofía que está muy basada en la historia de la filosofía, en las teorías de la filosofía, pero para filosofar, llevándolo al extremo, no hace falta conocer a Hegel, no hace falta leer a Hegel, lo que hace falta es pensar. Obviamente, si lees filosofía y otras cosas, te ayudarán a desarrollar esa capacidad, ¿no? De pensamiento, ¿no? Pero realmente lo importante es ganar, digamos, esa perspectiva a través del pensamiento, el razonamiento, ¿no? Qué bueno. Oye, tu trayectoria me llama la atención. Has estado mucho en tecnología, también has estado en el sector, al final, más del juego online, ¿no? Que ya saliste de este sector. A mí particularmente es un sector que me genera un poco de rechazo, porque es verdad que hay unas tácticas ahí de intentar, pues esto, ¿no? Conseguir la retención del usuario que gaste más dinero. ¿Tú cómo vivías un poco ese sector, no? Porque a veces tienes lo que dices, ostras, pues está muy bien, es un proyecto nuevo, pero a veces tienes este lado más de reto de, oye, ahí, por lo menos yo lo vi en alguna empresa, ¿no? Quizá no españolas, pero si de fuera esa... Tengo que conseguir retener usuarios como sean y me da un poquito, ¿no? Quizá a veces puede faltar un poco de ética. Entiendo que España es un país muy regulado, pero en otros países no es así. ¿Cómo viviste tú este sector y no sé si sigues vinculado a él o lo has preferido salir? Bueno, he hecho muchas cosas en mi vida, sobre todo, básicamente estoy relacionado desde siempre con el sector de la tecnología y últimamente más en temas de blockchain, digamos, de criptoactivos, de fintech, pero sí, es un tema que conozco bien, digamos, la verdad es que lo que me gustó del sector es que, bueno, pues estaba todo por hacer y entonces pues había mucha libertad y eso siempre es algo interesante, ¿no? Poder gestionar las cosas completamente, ¿no? Pero en el aspecto, digamos, que tú citas, yo creo que hay un desconocimiento completo, ¿no? Porque podríamos hablar de otros sectores también regulados, ¿no? Como la banca o farmacia o las finanzas, ¿no? Digamos, en lo que es trading de bolsa y tal, donde realmente no tienen esa percepción social de que hay un peligro y que hay un juego y realmente pues en muchas cosas existe, ¿no? La realidad es que en sitios tan regulados como España, digamos, el problema del juego, estamos hablando de un 0,03%, no digo que no se tenga que tratar, pero es realmente ínfimo y existen muchísimas medidas, ¿no? Entonces, yo creo que no existe mayor agresividad que en el comercio electrónico o en la venta de líneas de móvil. O otras cosas, ¿no? Creo que se le conoce mal, hay un rechazo social que viene por otras cosas, es como la gente entiende la relación con el dinero, pero realmente para mí es un sector ultra regulado como, digamos, pues el tema de medicamentos o algo así. Correcto. Oye, y hablando de la parte al final, ¿no? De tu rol como directivo que luego ha sido evolucionando, ¿cuáles son para ti las claves, no? De, para ayudar a, pues, no, esto, ¿no? A ser un mejor directivo o un poco, como nos decías en tu anterior libro, ¿no? A ser un gurú. ¿Cuáles son las claves que tú destacarías? Bueno, digamos, primero de todo, yo, pues, como te he explicado, mi especialidad es arrancar proyectos de cero, con lo cual, para mí, lo más importante siempre, quizás sea una obviedad, pero son las personas, ¿no? Y eso creo que es una de las cosas que, bueno, he sabido hacer, ¿no? Digamos, gestionar equipos, crear equipos con gente brillante, que a veces no es fácil conjuntarlos porque cada uno tiene una mejor idea que otro, entonces alinearlos y todo eso. En eso siempre ha sido, pues, mi mayor preocupación y he utilizado todas las herramientas al alcance. Hoy en día hay algunas como esto que se llama Business Partner, que son, pues, una especie de coach que está dentro de los equipos y que se dedica, pues, precisamente a hacer tareas, quizás con mayor rapidez y eficiencia que lo hace el coaching, que necesita mucho más tiempo. Y porque realmente esta es la clave, ¿no? Al final que la gente, pues, remen en la misma dirección, lo hagan con entusiasmo, estén motivados. Esto es, y también que sean, obviamente, gente con conocimientos e inteligente, ¿no? Luego también, pues, está lo que digo, ¿no? La capacidad de, digamos, esas capacidades de pensamiento filosóficas que creo que ayudan mucho, por ejemplo, la capacidad de anticipación, ¿no? Esto es algo que, bueno, el pensamiento crítico, pues, es una de las cosas que te ayuda, ¿no? A anticipar problemas, a detectar problemas donde no los hay, donde la gente no los ve a través de la duda, digamos, de la crítica, etcétera. Y, por lo tanto, poder construir soluciones antes de que esos problemas aparezcan. Y eso es, se ha demostrado, digamos, esencial en las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, antes, cuando eran organizaciones muy burocráticas, pues, claro, la información tardaba en llegar a la cúspide, ¿no? Donde estaba todo el poder. Y, entonces, a veces era demasiado tarde, ¿no? En cambio, hoy en día, con las organizaciones ágiles, pues, por ejemplo, un customer service, digamos, puede detectar problemas en la primera línea, digamos, del frente enseguida. Y si tienen la autonomía y los recursos para tomar decisiones, esas cosas se pueden solucionar sin crear grandes problemas, ¿no? Entonces, yo creo que esa, también, orientación ágil y también de anticipación, ¿no? Que te permite el pensamiento analítico, el estar, digamos, orientado a las soluciones, creo que también es fundamental. ¿Y cómo usas la filosofía en tu favor? ¿Estás constantemente leyendo textos, pues, de filósofos? Es más, encontrar tu espacio, ¿no? Y luego, también, no sé si esto, pues, lo puedes aplicar a tus equipos, ¿no? ¿Cómo intentas aprovecharla en tu día a día? Bueno, yo he hecho dos libros. Precisamente, el pensamiento crítico creo que es algo mucho más rápido de aprender y de utilizar, digamos, porque es un método, al final, podríamos decir, para tomar decisiones, para anticiparse a las cosas, con lo cual es muy, muy rápido ver, digamos, su utilidad, porque las buenas decisiones, al final, te acercan al éxito profesional o a la felicidad personal. Y luego está el tema de la filosofía, ¿no? Que, bueno, eso requiere mucho más tiempo. De todas maneras, es lo que digo, no es imprescindible leerse toda la historia de la filosofía y textos muy sesudos como Hegel, porque realmente, si lo puedes hacer y eso te inspira y te ayuda, bienvenido, ¿no? Como también hay muchos textos científicos muy interesantes también para leer y de otro tipo, pero lo esencial es el razonamiento, el pensamiento, lo que yo llamo, al final, capacidades o competencias filosóficas, que no dejan de ser como una especie de, digamos, de habilidades blandas, digamos, que hoy en día todos sabemos que son fundamentales, que te ayudan, digamos, a extender algunas capacidades, ¿no? Por ejemplo, la visión, ¿no? La visión es fundamental para un líder, ¿no? Y la filosofía te ayuda muchísimo a tener una perspectiva, y además perspectiva múltiple, cómo te ven tus competidores, cómo te ven tus empleados, cómo ven la situación, digamos, otros líderes de opinión. Y entonces todo eso te conforma, digamos, una visión, digamos, a largo plazo, que puede trazar una estrategia mucho más efectiva que otras, ¿no? Por no hablar de la ética, ¿no? Que la ética no es algo accesorio. Todo el mundo habla de ética, pero la ética no es algo que tenemos que llamar a los expertos para que nos expliquen qué es lo que tenemos que hacer. La ética está en la agenda del directivo, está adentro. Un directivo tiene que saber, porque la ética es una cosa racional que se construye. Hay que crear, digamos, a través de los valores de la empresa y de los propósitos, hay que construir esos marcos éticos que nos permiten funcionar, porque al final todo ha cambiado, el mercado ha cambiado, el mercado, las personas de hoy en día, pues, quieren líderes que cuiden la naturaleza, que sean sostenibles, que no maltraten a sus trabajadores. Es decir, tienes que tener, digamos, ese compromiso y esos temas dentro de tu agenda. Y la filosofía te ayuda mucho, digamos, en eso. Pero no es tan rápido, digamos, el poderla desarrollar y utilizar como el pensamiento crítico. Aquí en Filosofía para directivos sí que, además, en cada capítulo das ejercicios para ir profundizando poco a poco, ¿no? Y una serie de tareas que te ayudan también, ¿no? Y son muy interesantes, llevado también a lo práctico. ¿Tienes alguna ocasión que digas, oye, porque a todos nos pasa, en algún momento te ves aquello hundido, que dices, uff, de aquí no salgo, o esto es muy complicado, ¿no? ¿Y cómo la filosofía te ha ayudado a sobreponerte? Bueno, digamos, eso es, digamos, la vertiente de la consolación de la filosofía. Yo creo que cada uno, en ese sentido, utiliza la filosofía como quiere y como la necesita, ¿no? Para mí ha sido, sobre todo, una herramienta que me ha ayudado mucho en todas estas cosas que digo, ¿no? En temas de innovación, de creatividad, en temas de visión, en todo eso, ¿no? En temas así, digamos, más personales o emocionales y tal, quizás no lo he necesitado. A mí lo que me gusta es escribir y escribir sí que me da esa, quizás, tranquilidad y ese ánimo, esa reconciliación conmigo mismo y en ese sentido, que bueno, también son escritos a veces, pues eso, filosóficos, pues en ese sentido sí que me ayuda. Pero yo creo que, como decían los antiguos, ¿no? La filosofía es una medicina, es un fármaco, ¿no? Todos estos los guíos antiguos hablarán de esto. Yo creo que sí que es útil porque es algo que de alguna manera necesitas hacerlo en un ambiente, digamos, fuera de lo cotidiano, que puedas relajarte, que puedas hacerte preguntas, que puedas responderte, digamos, y todo eso al final te ayuda a estar bien contigo mismo y con los demás. Entonces, yo creo que sí, ¿no? Oye, te iba a preguntar, Rais, de, claro, ahora que te encuentras también llevando equipos, imagínate que mañana se incorpora una persona nueva, sea joven o tenga más edad, ¿cuáles son los consejos que tú le das o cuáles son un poco los mensajes del primer día que cuando alguien se incorpora a tu equipo le quieres transmitir? Bueno, yo creo que lo primero es intentar entrar con, digamos, con frescura, ¿no? Y eso quiere decir dejando atrás, digamos, las cosas momentáneamente, digamos, para poder desaprender lo que uno ha aprendido en otros sitios y aprender con rapidez lo que uno necesita y los recursos que necesita, ¿no? Por lo tanto, es muy importante para ese proceso dejarse acompañar por las personas con las que puedes conectar mejor. Yo creo que eso es esencial, ¿no? Digamos, tener ese periodo de, digamos, de adaptación, de aprendizaje, digamos, con relativamente calma, ¿no? Digamos, yo creo que es fundamental, ¿no? Digamos, tener las antenas puestas, dejarse ayudar, digamos, hasta que uno, pues ya, digamos, como en un equipo de fútbol, ¿no? Pues ya sabe su posición, ya sabe quién puede chutar, etcétera, y entonces encajas perfectamente, ¿no? Qué bueno. Nos estamos quedando ya sin tiempo. Nos queda ya la última pregunta, y es a ti, ¿quién o qué te inspira? Bueno, a mí me inspiran muchas cosas, ¿no? Digamos, en el tema empresarial organizacional, digamos, pues hay algunas personas que todos conocemos que, bueno, son un referente, ¿no? Digamos, por tocar el tema más de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, en mi libro destacó mucho la figura de Marquione, que fue un directivo de la empresa del grupo Fiat, digamos, que estudió filosofía, entre otras cosas, ¿no? O administración de empresa y tal, y que, de alguna manera, se ve en todo lo que hizo, que utilizó estas competencias filosóficas, ¿no? Fue capaz de coger, digamos, un grupo que estaba en la ruina más completa, en la irrelevancia total, con pérdidas enormes, y de una manera muy inteligente, muy original, siempre buscando lo que no hacen los demás, y rodeándose de buena gente, de buenos equipos, creando, digamos, todas esas sinergias, incluso con los trabajadores de la fábrica, etcétera. Digamos, habría mucho que hablar de eso. Pues realmente le dio la vuelta en muy pocos años al grupo, creando, pues, beneficios, subiendo mucho en bolsa, haciendo spin-offs con algunas de las divisiones, como Ferrari, por ejemplo, que vale más que todo el grupo Fiat hoy en día. Y eso, pues, para mí, pues, gente que ha sabido aterrizar la filosofía, ¿no? Digamos, en organizaciones, pues, siempre son un gran ejemplo para, digamos, el trabajo diario, ¿no? Y luego, pues, bueno, obviamente, pues siempre hay personas y autores que siempre son una gran inspiración, ¿no? Profesores que has tenido, personas que has encontrado, digamos, durante tu trayectoria profesional, ¿no? Sin duda. Y, pues, filosofía para directivos, la verdad que es un libro que se lee muy fácil, porque uno cuando se enfrenta a un libro que tiene la palabra filosofía siempre da un poco de respeto, pero en este caso lo has hecho muy sencillo, muy fácil de seguir, de entender y sobre todo también de aplicar, ¿no? Y luego tienes, aprende a pensar como un gurú, que también está bien estar en este ámbito. Así que, Rais, felicidades por el éxito conseguido, por los libros y un placer contar contigo y nada, esperamos a que saques el siguiente libro para seguir profundizando en la filosofía. Muchísimas gracias, David, y a vuestra audiencia por invitarme y compartir este rato tan agradable con vosotros. Exacto. Y además tú compartes, ¿no? La cantidad de personas como tú que han estudiado filosofía y que han tenido éxito empresarial, ¿no? El director de LinkedIn, creo que quien fue el CEO de Yahoo, no hay una lista muy significativa que no se les conoce como tal, pero que han sido muy relevantes. Edu no es filósofo, es periodista, pero bueno, le vamos a dar, lo vamos a dar por bueno, ¿verdad que sí? Me gusta. Me tomo la vida con filosofía, eso sí. Eso es lo que es festival. Sí, ¿no? Sin duda. Y la filosofía con mucha vida, ¿sabes? Para que no deje de ser algo interesante. Qué maravilla, qué maravilla de frase, para dejarla como firma final de esta charla maravillosa que hemos tenido con Rais Bosón y además hemos tenido ocasión también de cómo de importante es aplicar la filosofía en todos los ámbitos de la vida y de cómo es de útil todo aquello que se pensaba hace tantos y tantos y tantos años. Es maravilloso, es algo que nunca dejará de sorprenderme, ¿no? Y algo que incluso hemos dejado o hemos olvidado y que ahora nos lo recuerdan y sin duda pensamos, ostras, ¿cómo se puede aplicar aquello que se pensó hace tantísimos años y se puede aplicar total y absolutamente? ¿Por qué? Pues porque las personas no hemos cambiado y también, aparte, no hemos cambiado en lo que nos equivocamos. Por lo tanto, filosofía. Filosofía para afinar. Sin duda, hoy Rais Bosón ha sido uno de esos invitados que han dejado huella. Rais, muchísimas gracias, cuídate mucho y suerte. Gracias, Eduardo, también. Gracias por todo. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues nada, gracias por estar aquí con nosotros, a aprender juntos, en este caso de filosofía, acordaros del reto líder de esta semana y es que day one, o sea, cada día es el día uno, cada día empezamos de cero y vamos a intentar dar lo máximo y aprovechar este día. Y por lo demás, pues lo de siempre, que disfrutéis muchísimo de la semana y la siguiente nos volvemos a ver en YouTube o a escuchar en cualquiera de las aplicaciones de podcast. ¡Feliz semana a todos! Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.